Buenas, buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper, súper bien. Vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 28, los vuelos del hambre de Pacific Valley. Ah, Florian, lamento tanto ver a mi hermana tan deprimida, pero después de lo que pasó con Bobby, es comprensible. Entonces, si te parece bien, me gustaría ayudarte mientras ella se toma unos días. Qué bueno que te gusta la idea. Dime, ¿en qué quieres que trabajemos? Podríamos ir a buscar a Alice Blick. Fue vista merodeando por el lugar del accidente y no confío en ella. Y eso no es todo. A Céline Dernier la vieron cerca del antiguo observatorio militar, pero seguro que una mujer mayor anda en las montañas. Por favor, Florian, ve con Frank y bájala de ahí. Genial. Esta anciana me recuerda a mi ex suegra. ¿Para quién quieres ir a ver primero, Florian? Céline Dernier conmigo. Wallis Blick con Duncan. Vamos a hablar con Céline. A ver qué nos dice esta mujer. Disculpe, señora. ¿Podría decirle a Florian qué está usted haciendo aquí? Este no es un lugar seguro. Vaya, creo que no nos han presentado, cariño. Después del accidente, perdí algo muy valioso para mí. Volví aquí para buscarlo, pero ha sido en vano. Ay, Florian, ya perdí a Hitchcock. La oportunidad de perder la otra cosa más valiosa en mi vida. Por favor, señora, deje de llorar. Estoy segura de que Florian encontrará lo que sea que usted haya perdido en el observatorio. Espérenos en la estación. ¿Qué habrá perdido la señora? ¿Qué es más o casi tan importante como su perrito? Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué será eso tan valioso? ¿Dibujo borroso? ¿Será de algún nietito? ¿Caray, la anciana se pasó todo este tiempo buscando un dibujo? Está completamente borroso. Imagino que podrás descubrir de qué se trata. ¿De qué se trataba? A ver. ¿Qué bien lograste recuperar la parte que le faltaba al dibujo de Selene? ¿De qué se trata? Tienes razón, hay una senla chamarra de una de esas chicas. ¿Crees que es de Selene? Eso tendría sentido. Y dice, las gemelas más hermosas del mundo. ¡Qué lindura! Pero no me imagino un mundo con dos señoras de hermiel en él. Tienes razón. Vamos a devolverle su dibujo a Selene. Ay, encontré el dibujo de mi hermana. Muchas gracias. Este dibujo significa mucho para mí. Mi gemela Estela y yo éramos inseparables. Habíamos planeado convertirnos juntas en estrellas de cine y hacer un dueto. Pero entonces un día mi hermana tomó un avión para verme en Iveywood y nunca llegó. Nadie sabe qué le sucedió. Yo era motivada para que se convirtiera en una estrella. Fue culpa mía. Y el nunca haber podido saber qué le pasó a mi hermana gemela es insoportable. Pero gracias por encontrar su dibujo. Es lo único que conservo de ella. Por favor, acepte esto en agradecimiento. Gracias por las moneditas. Bien, pues aquí estamos. Pero no ves a Alice por ningún lado. ¿Crees que se está ocultando de nuevo? ¿Por qué no pueden dejarme en paz, policías? Yo no soy una sospechosa. Pero es evidente que estás sufriendo un trastorno por estrés post-transportal. Le dijo a Florence que había sido salvada por el sonámbulo. Y es verdad. Y mi diario lo demuestra. Si tan solo no lo hubiera perdido, el mundo sabría que no estoy loca. ¿Su diario? Florence, si se trata del sonámbulo, podría ser interesante. ¿Te parece que echemos un vistazo por el lugar del accidente? Vamos a pelear. Con sus mitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una mochila de excursión. Impresionante. Tienes razón. Busquemos dentro de esta bolsa a ver si encontramos el diario de Alice. Has hecho un buen trabajo encontrando el diario de Alice en esa bolsa. Pero está todo borroso por la nieve. ¿Crees que puedas recuperar lo que tenía escrito? Estoy emocionado por saber qué escribió Alice sobre el sonámbulo. Buen trabajo. Conseguiste recuperar el escrito en el diario de Alice y todo gira en torno al sonámbulo. Interesante. Hay un dibujo de las pernas del sonámbulo y su patrón de pisadas. Así es, son demasiados detalles como para que Alice se lo haya imaginado. Sin duda, hay que enviar el diario al laboratorio. Voy a estar encantado con lo que resulte de todo esto. Fan, examiné los dibujos de Alice sobre el sonámbulo. Y resulta que dibujó al monstruo con una pierna prostética. ¿Una pierna prostética? ¿Pero por qué? También me confundí al principio. Pero resulta que cada vez que hay un asesinato en el sonámbulo, se encuentran estos patrones de pisadas en la escena del crimen. Fan, estoy seguro que recuerdas aquel soldado de la guerra civil que inspiró la leyenda del sonámbulo. Bueno, pues resulta que este hombre perdió una pierna en combate. Y se la sustituyeron con una pierna prostética. Espera, ¿me estás diciendo que la cogera del sonámbulo demuestra que el mismo monstruo lleva 150 años matando gente? Ok, esto es una locura. Tienes razón, lo mejor será volver a hablar con Alice. No puedo creer que la leyenda pueda ser cierta. Alice, Fran encontró sus notas sobre el sonámbulo. ¿Lo ve? No estoy loca, en verdad vi a esa criatura. Bueno, reconozco que su dibujo coincide con los avistamientos previos que tuvieron un lugar de hace 150 años. Pero por ahora eso es todo lo que podemos decir. El sonámbulo sigue entre nosotros. Esta área tiene un historial de desapariciones. Unos dicen que se trata de avalanchas, pero sé que es el monstruo. Pero gracias por devolverme mis notas. Tenga, pruebe uno de mis especiales de montaña. Desde el accidente ya no voy a ningún lado sin algo de comida. Más tarde en la montaña. Fran, ahí estás. Después de mirar las notas de Alice sobre el sonámbulo, investigué un poco más sobre la leyenda. Buscando los archivos encontré algo interesante y quería demostrártelo. Quería mostrártelo, pero me da un poco de vergüenza. Una ventisca me lo arrancó de las manos. Vi cómo volaba en dirección hacia el volcán. Fran, hice un gran descubrimiento. Solo para volverlo a perder. Por favor, ¿me ayudarías a buscarlo? Ay, qué tipita. Bueno, vamos a ayudarlo. Fotografía rota. Fotografía rota. No, la fotografía se hizo pedazos. Por favor, Fran, solo tú puedes arreglarla. No tardaste nada en arreglar la fotografía. Ahora podemos echarle un vistazo a mi descubrimiento. Así es, Jane Doe. No es un nombre real. Así se la llama a las mujeres no identificadas. Por lo general, cuando parecen muertas. Esta fotografía es bastante antigua. Diría que es de finales de los años 40. Pero mira su cara. Parece petrificada de miedo. Creo que esto podría estar relacionado con la leyenda del sonámbulo. Es una gran idea. Deberíamos ir al laboratorio a ver si conseguimos identificar a esta Jane Doe y saber qué es lo que le pasó. Ya identifiqué a la chica muerta en la fotografía. Su nombre es Tela Dernier. ¿Conoces ese nombre? ¿Es la gemela perdida de una de tus sospechosas, el internier? La víctima nunca fue identificada hasta ahora. Encontró a su cuerpo en el bosque y la causa de muerte fue un ataque al corazón por estrés extremo. Suena como si literalmente hubiera un muerto de miedo. Sorprendente. Solo imagínate estar tan aterrorizado que tu cuerpo se dé por vencido. Y adivina qué. El reporte menciona declaraciones de gente acerca del sonámbulo. La muerte de Estela Dernier es otro capítulo de la leyenda. Es verdad. Deberíamos decirle a Celine Dernier que descubrimos lo que le sucedió a su hermana. Tras tantos años sin saberlo, ojalá esté lista para la verdad. Bueno, al menos le va a poder dar un entierro y ya. Va a saber que... Nada. Que descansa en paz. Señora Dernier, Flaren hizo un descubrimiento que tiene que ver con usted. Había un reporte en un archivo muerto sobre un cuerpo no identificado hallado en el bosque. Y pensamos que se trata de su hermana gemela. ¿Podría por favor mirar esta fotografía y confirmar si se trata de ella? Estela, ay Dios mío, es ella. Flaren encontró a mi hermana, pero ¿qué le pasó en la cara? De acuerdo con el reporte, murió de un ataque al corazón. La explicación más lógica es que vio algo en el bosque que la mató del susto. Cuando su avión se estrelló en las montañas, no se encontraron cadáveres. Hubo quienes dijeron que el sonámbulo se lo llevó, pero me negué a creerlo. Ahora ya no estoy tan segura. Oh, Estela, siento mucho no haber estado contigo. Jamás debí dejarte ir. Pero gracias por decirme lo, Flaren. No hay nada peor que no saber. Acepte, por favor, esta pequeña muestra de gratitud. Unas orejeras. Gracias, señora. Más tarde en la estación, Flaren, soy alguien racional. Pero reconozco que todo esto sobre el mito del sonámbulo es muy interesante. Esos sucesos inexplicables hicieron que el agente de White Peaks se obsesionara con la leyenda. Sí, con lo que sabemos hasta ahora, con esa cara, la prótesis de pierna y la forma de caminar sería un hombre bastante aterrador. No importa lo que digas, sigue siendo un mito. Una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Yo también lo creo, pero tengo que reconocer que todas las cosas que están pasando ya comienzan a inquietarme. Es decir, ¿qué diablos está pasando? Supongo que Flaren está en lo correcto. La verdad está ahí afuera. Y sé que la encontrará. Bueno chicos, terminamos con el caso número 28. Lleguemos de nivel. Cuidado. Cuidado. Compartimos. Y bueno, llegamos entonces. Terminamos el caso número 28. Los voy a estar esperando en el próximo video para arrancar con el caso número 29. Espero que este caso les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Espero que estén súper súper bien. Y les mando un beso y un abrazo grande. Y nos vemos con vosotros. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.